Iniciamos esta emisión con el conductor de un camión y sus dos ayudantes que resultaron gravemente heridos tras deslizarse el vehículo en el que viacaban, el cual transportaba apoyo. Esto ocurrió en el cruce de Estebanía en Azoa con destino a Santo Domingo. Marcos Lorenzo fue hasta el lugar de la escena y nos informa. Quedó totalmente destruido el camión ya, color blanco, al deslizarse en el tramo que conduce al cruce de Estebanía, provincia de Azoa, momento en el que se dirigía hacia la capital del país. Un accidente en la mañana de hoy, aquí en las proximidades de Estebanía, carretera Azoa-Abanía. En el accidente resultaron gravemente heridos Luciano Fortuna Brito, conductor de 55 años, y sus acompañantes Pedro Bardez y Federico Alberto Espino, los cuales fueron llevados al Hospital Taiwán de Azoa para darles los primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados al Hospital Darío Contreras. Fueron ingresados aquí en este hospital en la emergencia y ahora han sido ya estabilizados. Los tres tienen trauma cráneocefálico de leve a severo y serán trasladados hacia la capital por la unidad de cuidado intensivo de nosotros que está incapacitada para ese tipo de pacientes. Desde el municipio de Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.